...la estabilidad de la paciente, porque puede producir toxicidad materna y fetal porque se acumulan los productos de la degradación, que es el tibocinato y el cianuro. O sea, si ocupamos más de 4 horas, ya tenemos acumulación de estos productos. La idea es iniciar el tratamiento con esto, poder controlar la crisis y luego interrumpir el envase. Pero esto en general, monitorizaba a la paciente en una unidad de intermedio en el menú y por ahí que se va a ocupar este medicamento. Entonces, lo más importante de esta primera parte, control de presión arterial. Diagnóstico, como les dije, 2 tomas de presión arterial, mayor o igual a 160 a 110 con al menos esta separación en tiempo. Iniciar el tratamiento lo antes posible, pero ojalá dentro de la primera hora del diagnóstico. Primera línea de tratamiento, en general recomendamos el Aetalol. Y lo más, yo creo que importante que les tiene que quedar, no necesitamos bajar las presiones a menos de 140 por 90. Necesitamos presiones sistóricas entre 140 y 155 y diastólicas entre 90 y 105. Recuerden, si bajamos demasiado la presión, vamos a hipoperfundir los órganos maternos y al feto. Así que no queremos bajar ni mucho ni muy rápido la presión. Bienestar materno entonces vamos a partir con... Dígame. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? Sí, mi interés, es el aspecto médico legal de la representación de la policía y clima. Buenos días, soy el doctor Villablanca. ¿Cómo está el aspecto médico legal de la policía y clima? ¿Cómo está el informado alerta? Mi interés es que está respaldada por el Ministerio, lo que se acaba planeando. Está, o sea, en la TIA Ministerio aparece que existe este riesgo bajo, pero que si se puede ocupar el JUCUM. ¿Se puede? Menos de 1%. Pero lo importante de esto es que fácilmente se revertir es que ocupamos gluconato de calcio. O sea, ahí se reivindica el efecto del bloqueo. Hay que tenerlo en el carro de paro de todos los días. Una ampolla gluconata de calcio al 10%. A lo mejor yo podría complementar un poco la pregunta del doctor. Sí, 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 sí. A ver, pese a que existe evidencia de que el uso de estos dos medicamentos pudiera ser de fuente indicado, la verdad es que existen muchos trabajos que muestran que el efecto es más bien teórico que lo práctico de la realidad. Y está respaldado por las guías ministeriales. Eso dice la guía Perinatá, que es la pregunta. Ahora, Ricardo, aquí en algún lugar nos puede aportar alguna información, pero por lo menos, no sé si usted lo ha usado, pero en mi experiencia, en 15 años, en el Sótero del Río, jamás tuvimos una paciente con problemas en el uso de nifidipino asociado al otro medicamento. No teníamos elatosis en ese momento, por lo tanto, tampoco lo podíamos usar. Pero la verdad es que mi impresión es que es un efecto más bien teórico, que es un efecto práctico. La verdad es que uno lo ve muy poco. Ricardo, no sé si tú quieres aportar algo. Sí, yo tengo una... Como soy más viejo, entonces he visto... Ah, no todos tienen natos, Ivana. No todos tienen natos, Ivana. No todos tienen natos, no todos tienen natos, no todos tienen natos. No, como soy más viejo, he visto más pacientes y en una paciente, en el Sótero del Río, en otra paciente, me tocó observar un efecto aditivo sobre la placa muscular. Esencialmente lo que pasa es que ocurre un bloqueo de la placa muscular y el bloqueo de la placa muscular no solamente hace que la paciente eventualmente no pueda moverse, ni pueda afectar, ni pedir ayuda, ni que eventualmente tampoco pueda... Entonces, yo creo que si ustedes eventualmente tienen la posibilidad... ¿Los médicos y las matronas trabajan en las privadas también? Una fracción de ustedes, ¿cierto? Y tienen disculpidad de utilizar agonistas, agonistas de la oxitocina como alternativa, o antes de las tres semanas pueden usar indometasina. Entonces, es posible usar esa mezcla en lugar de utilizar. Estamos hablando, yo estoy hablando en el segundo caso, pero en general, la observación que hace... Y cuando uno lee las sugerencias que hacen los colegios internacionales es que mencionan que el efecto es posible, pero no se refiere específicamente a cuál es la frecuencia con la que se observa el fenómeno. Por lo tanto, eso explica que el fenómeno es muy raro. Probablemente las personas que escriban eso han visto menos pacientes de las dos que yo he oído. Y le insisto que es un fenómeno que requiere en general que la dosis de magnésio en particular sea una dosis privada. Muy probablemente, en estos casos, el efecto...